Muy buenos días, bienvenidos a Conversando. Qué gusto, qué privilegio poder estar compartiendo una vez más con ustedes en esta mañana. ¿Qué tema, qué tema tenemos hoy? Mamá y papá no pueden vivir, no tienen para vivir, no les alcanza para vivir. Qué tema tremendo. ¿A qué grupo de personas perteneces? ¿A los que realmente te estás preparando para la edad madura o a los que nos están preparando? Muy buenos días, Perly, bienvenido. Hola, buen día Miguel, buen día a todo el mundo. Qué temón, qué temón impresionante. Esto sí es preocupante, el tema es preocupante, pero no te asustes. Hoy conversando vamos a encontrar la manera de ver que esto no sea tan preocupante y cómo prepararnos, ¿sí? Para ver que papá y mamá tengan de qué vivir y vivir bien. Ah, sí, exactamente. ¿Tenemos algo que decir antes de...? Sí, por supuesto. Como siempre, continúan los sábados extremos en la librería del Centro Familiar de Adoración. 15% off en todos los productos y el 30% en todas las Biblias. Acercate a tu librería amiga en las dos direcciones de España y también cerquita allá en el Templo Nuevo Mariscal López. Hay unas cosas preciosas, de verdad. Después de Coicón hay una literatura que es, aparte los precios están fantásticos. Espectacular. Si pensás en regalo, pensás entonces en la librería del Centro Familiar de Adoración. Y también, si pensás en regalo, tenés que pensar en la óptica amanecer. Lentes. Qué lentes fabulosos que tienen. Trabajan para lentes de vista, lentes de sol, lentes de contacto, atendidos por sus propios dueños. A Sara, esquina de Estados Unidos, atención personalizada. Te esperan cuando quieras, óptica, amanecer. Muy bien, vamos a nuestro tema. Vamos a nuestro tema. ¿No es cierto? Y como para ir entrando en calor, me gustaría que podamos compartir con la audiencia, Perlita, un pensamiento, ¿no es cierto?, que nos da Charles Kettering. ¿Qué dice Charles Kettering? Él dijo, a todos nos debería interesar el futuro, porque allí tendremos que pasar el resto de la vida. Qué lindo, ¿eh? Interesante, ¿verdad? O sea, todos estamos caminando hacia nuestro futuro y parece que algunos no nos damos cuenta de eso, ¿no es cierto? Y vivimos el día a día así como page a page ante y hoy nosotros necesitamos entender que tenemos que prepararnos para el futuro. ¿Cómo, Miguel? Bueno, vamos a estar viendo algunos mecanismos. Es interesante, en algunos de los seminarios, cursos, en reuniones, les pregunto a la gente, ¿cuántos cuerpos tenés vos? ¿Cuál de los cuerpos trajiste hoy? Perlita, ¿qué cuerpo trajiste vos hoy acá? Tengo uno solo, ojalá tuviese más de uno, no hay repuesto. Este es el que tengo, este es el que tengo que cuidar y me tengo que proyectar para el futuro. Este cuerpito nos tiene que acompañar hasta los 65, 70, 75 y nosotros le metemos cosas como si esto tuviera... Entonces, es algo que nos hace pensar un poquito y esa es un poco la idea del programa de hoy. Hay otro pensamiento interesante que me gustaría que podamos leer lo que nos dijo Samuel Weiss. ¿Qué dijo Samuel Weiss, Pedro? Dios nos concedió algo de su poder creador, al darnos primero la capacidad de imaginar cómo serían las cosas y después la capacidad de trabajo para convertir en realidad todo lo que somos capaces de imaginar. Esto me encanta, todo lo que somos capaces de imaginar, todo lo que tu mente puede llegar a ver y si tu corazón lo cree, con la ayuda de Dios lo vas a poder alcanzar. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cuál es el tema que tenemos hoy? Cuando uno mira un poco alrededor, vemos una realidad. Hoy estamos hablando principalmente de algo que se llama la edad madura. La edad madura tiene que ver, algunos dicen a partir de los 60, 65, bueno, un poquito para arriba, 65 años, que es hacia donde de alguna manera estamos yendo todos. Y hay una pregunta, hay algo, cuando uno le pregunta a la gente, ¿qué te gustaría hacer cuando tengas 65 años? Perly, contame un poco, 65, 70, 75. Quiero contarles que me falta re mucho primero, ¿verdad? Pero no, en realidad no me falta tanto, pero en realidad por lo general la gente dice, voy a jubilarme, me voy a retirar, voy a tener de qué vivir, voy a tener tiempo para cuidar las plantas, para ir a pescar, dicen muchos hombres. Muchas mujeres dicen, por fin voy a poder estar con mis nietos, con mi familia, con mis hijos, viajar, otros dicen, ¿verdad? Exactamente. Es como que voy a hacer nada. Yo en realidad no quiero que la gente se sienta mal. Los viajes me parecen fantásticos, pero yo genero todo el tiempo algo que hacer. Y si no hubiese lo invento, como dice Lucio, ¿verdad? Pero yo creo que las personas nacimos para eso, para hacer, para trabajar, ¿verdad? Claro, exactamente, ¿no es cierto? Y es interesante lo que decías porque cuando uno le hace esa pregunta, la mayoría se proyecta y es como que tiene para esa edad ya como dado por hecho que solucionó su problema financiero y que puede dedicarse a todo lo que quiso. puede dedicarse de repente a hacer deporte, a atender a los ancianos, a estar con los nietos. Entonces, en el fondo, vos ya mencionaste la palabra, lo que tenemos nosotros relacionados con la vida madura es la palabra de jubilación. La jubilación que nos da la posibilidad de ganar dinero ya sin trabajar. Pero ¿y eso? ¿Cuánto de cierto es eso? ¿Cuánto de realidad se puede hacer, por ejemplo, en nuestra generación? Porque ¿de dónde viene toda esa idea? ¿Cómo estabas contando lo interesante con ese proceso? Exactamente. Nosotros tenemos que entender que hay un cambio, hubo un cambio en la manera de comportamiento del mundo. Nosotros venimos en los años 60, estábamos hablando de lo que se llamaba la era industrial, donde uno podía proyectar su vida de manera bastante acertada en el sentido de conseguir los resultados que quería, porque si uno era una persona estudiosa y después conseguía un buen trabajo y hacía una buena carrera, tenía una jubilación y tenía su vida solucionada. Pero de ahí pasamos de la era industrial a la era de la información. Y hoy en día estamos en la era de la globalización. Las reglas de juegos cambiaron totalmente. Nosotros podemos hoy en día, a través de internet, recibir consultorías sin que nos cueste un solo guaraní la comunicación de alguien que vive en Alemania, por ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa con ese orden o esa aparente seguridad que hace unas cuantas décadas atrás resultaba para nuestros padres, para nuestros abuelos? ¿Qué pasa? ¿Cómo enfrentamos eso nosotros ahora? Y bueno, y eso es lo que vamos a estar viendo. Yo quiero invitarles a ver unas estadísticas que son bastante, bastante ilustrativas. A los 65 años de edad, las estadísticas hablan de que el 1% de esas personas, las que tienen 65, consiguen ser millonarias. O sea, que tienen mucho dinero y no es una preocupación el tema financiero. El 4% consiguen vivir de manera independiente financieramente. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen que trabajar para vivir. El 15% viven directamente de su trabajo y el 75% están en bancarrota. Es decir, dependen de los demás. Esta estadística... Es desesperante. Esa última realmente preocupa muchísimo. Te quiero contar que anoche, cuando llegué muy tarde, estaba completando, porque todo, como siempre les digo, este es un trabajo precioso que hace Miguel y que, bueno, juntos lo compartimos y lo conversamos, ¿verdad?, todos los sábados. Y anoche, muy, muy tarde, llegué de la vigile, tipo, la una de la mañana entré a mirar este último documento que me pasaba, así, cuando me quedé con el 75% casi no pude dormir, te cuento. Y el Señor, ¿cómo puede ser? Es muy mucho el 75%. El 1%, bueno, gloria a Dios, por lo que sea, millonario. Pero la Biblia no nos alienta a nosotros a buscar una manera de retirarnos a cierta edad, jubilarnos, ser ociosos. El que trabaja que no coma, dice la palabra. Que no coma, duro. Lo dice el apóstol Pablo, bien duro. Pero uno puede tener unas actividades, ¿no es cierto?, planificar unas actividades en esa época que nos tengan ocupados, que nos tengan, porque necesitamos la actividad también para motivarnos. Todo eso sin necesidad de estar dependiendo necesariamente de eso, de tener que salir, de tener que hacer esas horas extras, trabajar fines de semana a veces para que las cosas alcancen, ¿no es cierto? Yo le invito a la audiencia que mire un poquito alrededor suyo, a ver si estas estadísticas son reales. A ver cómo está abuelo, cómo está abuela, cómo está papá, mamá, cómo están los vecinos. ¿Cuántos casos conocemos de crisis, Perlita, familiar, por este motivo? Porque papá y mamá no tienen para vivir. Para vivir. Eso acabaste de decir, crisis familiares. Nunca me había dado cuenta que uno de los factores que pueden incidir negativamente es cuando nuestros padres o nuestros suegros pasan los 70, 75 años. Porque gracias a Dios el promedio en Paraguay de la gente mayor es bastante interesante. Y nosotros decimos, bueno, si es el papá de Luz que atienda a la familia de Luz, si es la mamá. Y si es mi mamá o mi papá que atienda. Pero en realidad cuando vos te uniste a una persona, sos para siempre una sola persona, una familia, ya no es el papá de la mamá. Es nuestro padre, es nuestra madre, es nuestra familia. Y entonces esto puede generar, si es que no nos preparamos a entender que debemos de tomarlo con madurez, con seriedad y con responsabilidad, que puede llegar a ser una crisis. Que de repente la gente dice, ¿cómo después de 25, 30 años estos se están divorciando? Algunas veces, o la vez pasada hablabas que el 70 y tanto por ciento de los problemas entre los matrimonios eran financieros. Esta es una causa, así que cuidado. Esto no es así, ay, qué penita, algunos papás no pueden vivir, no, me voy a apurar por mi papá. Es una realidad a la que tenemos que quebrantar estructuras mentales muy arraigadas. Ya no estamos en los 60, estamos en el 2011 y tenemos que resolver esto, Miguel. Así mismo. Entonces, para ir al corte queremos dejarle esta idea que es interesante como para enganchar con esto el próximo bloque. Nadie se convierte en un inútil a los 65 años de edad. En la edad madura todavía usted tendrá mucho para dar siempre y cuando se haya preparado. Así que pensando en esto, nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. No nos deje.